Música La producción se fue desmembrando a lo largo de varios años y en cada avanzada de producción también nos traíamos algo de material bueno, fuimos filmando prácticamente durante dos años si bien el rodaje fue al final del proyecto pero fue un proyecto extenso y muy enriquecedor y durante la investigación fuimos a escautear fundamentalmente La Pampa que era el lugar donde había ocurrido toda esta acción narrada en el libro de Mansilla y bueno, allá tomamos contacto con descendientes de Ranqueles y empezaron a aparecer lugares propios como Leubucó, como Victorica donde había ocurrido esta acción relatada en el libro y fueron lugares que se nos fueron cediendo a través de los propios descendientes de Ranqueles se filmó en tierra Ranquel y después también a partir de encontrar esta dicotomía o esta dupla entre indios y soldados bueno, también fuimos con el ejército con el Ministerio de Seguridad y ellos pusieron a disposición nuestro, bueno, el Batallón de Arana, el Batallón 601 bueno, que finalmente elegimos el 601 así que hubo lugares que se encontraron vía Google Maps bajando con el Google Maps localizando lagunas, encontrando así particularidades digamos, en los espacios que nosotros necesitábamos para hacer la serie el vestuario era fundamental porque tratándose de una peli de época de 1870 si el vestuario no es creíble es un problema que después cuesta mucho soslayar y de eso se encargó Gustavo Alonso que tenía un contacto con una vestuarista bueno, de Capital Federal y ella tenía acceso a los vestuarios de, bueno, de no sé qué teatros y ahí había un reducto donde se había filmado una vez una película de época y quedaban, había 10 trajes o 20 trajes de soldados otros de indios y bueno, eso estuvo muy bien todas las jornadas tienen algo importante que si se atrasa, después atrasa la jornada que sigue entonces, todas fueron muy importantes por ahí los días que hacíamos chozas eran los días más extensos porque en el día debíamos montar una choza y desmontarla y tenía que quedar artísticamente perfecta, bien, digamos y bueno, esos eran días que eran por ahí más difíciles o cuando había mucha caballada había 15, 20 caballos y bueno, controlar todo eso había muchos actores que su primer contacto con un caballo era la serie esta y bueno, vamos a ver